Música Hola, bienvenidos y bienvenidas a ArtePro Hoy vamos a aprender como pintar una hoja con acuarelas Veréis que fácil Empezaré mezclando un verde con amarillo y algo de rojo para la base Primero trazaré una cruz Y entre medias colocaré dos líneas así, como una V No hace falta que estén muy rectas A continuación voy a diluir mucho la acuarela E iré cubriendo la estructura, poniendo más pintura hacia el centro Y acabando más o menos en punta los extremos Como luego veremos, no hace falta que sea nada simétrico ni irregular Una vez lo tenemos, voy a poner un color secundario para las puntas Al que ya tenía le voy a añadir un poco de carmín Y de nuevo lo voy a diluir bastante para que mezcle bien con el color de base Ahora voy a ensanchar un poco las puntas Y voy a añadir piquitos así a los lados Como ya dije, no tiene que quedar nada regular Ya veis como va tomando forma Ahora voy a repasar el rabito La línea de guía me quedó un poco larga así que voy a intentar borrarla aplicando agua con el pincel limpio Si la pintura está seca es más difícil Si aún está húmeda es más fácil que no deje marca Bueno, ahora le estoy dando una nueva veladura de color más rojizo Como veis estoy poniendo el color más concentrado en las zonas próximas al contorno y degradando hacia el centro Y ahora para darle algo más de volumen voy a aplicar directamente carmín en algunas puntas Y las voy a afilar un poco más Cuando haya secado voy a redefinir estas líneas Y ya solo falta dibujarle unos cuantos nervios Fácil, ¿no? Pues nada, si te ha gustado puedes darle a like, compartir el vídeo y dejarme abajo tus comentarios Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!